Bienvenidos al canal de Drona, bienvenidos a vuestro canal de privacidad. En este vídeo os voy a explicar las normas básicas para que todos tengamos una mayor privacidad, ya que muchos tenemos unos hábitos digitales muy malos y he considerado que los mandamientos de privacidad sean estos. Para todo ello, sorbito y empezamos. Para empezar por el primer mandamiento o primera ley, llamadlo como lo queráis, es no compartir datos personales. Este punto es muy amplio, considero que el correo electrónico es como si fuese un dato personal, porque lo utilizamos en todas partes para registrarnos, si nos piden usuario y contraseña, y en muchos casos el usuario es el correo electrónico. Yo recomiendo que vuestro correo electrónico sea privado, no público, y utilicemos alias para no identificar o no estar reaplicando nuestro correo electrónico. Y de la misma manera, nuestro nombre, apellido, dirección y todos los datos. Si no es necesario dar nuestros datos, no lo demos. Como segundo punto, siempre utilizar contraseñas únicas y muy fuertes. Para eso están los gestores de contraseñas. Los que sabéis utilizarlo, ya entendéis. Y los que no sabéis, os recomiendo que descarguéis la suite de Proton, que tenéis en el enlace de descripción, donde allí, aparte de tener el correo privado, también tenéis un gestor de contraseñas. Y más adelante también, ya os explicaré que tenéis una VPN. Con esta suite podéis empezar, que inicialmente puede ser gratuita, si queréis mejorarlo, es de pago, como todo. Al final la privacidad tiene un precio, pero tener contraseñas fuertes y robustas y únicas en todas las cuentas, lo consigo que es muy importante. Como tercer punto, siempre tener el doble factor de identificación. Algunos gestores de contraseñas tienen la opción de poner el segundo factor de identificación. Esto es muy importante. En muchas páginas web, donde nos registramos con usuario y contraseña, pueden ser hackeadas y pueden estar nuestro usuario y contraseña al descubierto, porque no están cifradas. El segundo factor es lo que nos va a proteger para que no entren en nuestro perfil. Consigo que en todas las webs o páginas donde nos registremos que sea importante, siempre que se pueda, pongamos el segundo factor de identificación. Es muy práctico. Como cuarto, suele ser un poco juguetón este punto, porque no hagas clic en enlaces sospechosos. ¿Cuántas veces pinchamos por necesidad, por gusto o porque vemos un chollo en algún lugar y esto luego nos acarrea problemas? Si es bonito, siempre dudar. Los enlaces es nuestro punto de debida a que nos hackeen. Si nosotros pinchamos en algunos enlaces que son un poco sospechosos y nos pueden hackear tanto el dispositivo móvil como el ordenador, va a ser un punto grande de vulnerabilidad, donde nuestros usuarios y contraseñas van a ser vulnerados. De manera que los enlaces de clic, en caso de duda, no tocan ninguno. Y como quinto punto, he querido poner el software actualizado. ¿Cuántos de vosotros tenéis un Windows de hace, no sé, Windows 8, Windows 7 sin actualizar? Estos son puntos de vulnerabilidad. Ahora mismo el Windows 10 va a dejar de tener actualizaciones. Y puede ser un punto de ataque. Y no solo eso. En los dispositivos móviles, ¿cuántos de vosotros no tenéis el parche de seguridad de este año? Si no tenemos parches de seguridad, también va a ser otro punto de ataque en los dispositivos móviles. Por mucho que tengamos antivirus, por mucho que tengamos las aplicaciones actualizadas, por mucho que tengamos un firewall, si tenemos una vulnerabilidad en nuestro sistema operativo, es un punto débil de ataque. De manera que es bueno tener el software totalmente actualizado. Si todo esto os ha parecido muy complicado, que sepáis que en la descripción tengo el enlace de Discord, donde podéis entrar, que es una comunidad de privacidad, donde yo personalmente os puedo explicar cómo empezar a tener privacidad, y entre todos crear una comunidad donde nuestros hábitos digitales sean correctos. Además, de momento, empezamos con la privacidad. Luego, más adelante, ya empezaremos con temas de Wallet, ser anónimos, pero considero que lo más importante son los 10 mandamientos de privacidad, donde tenemos que aprender a tener buenos hábitos digitales y no estar compartiendo nuestros datos y nuestras vulnerabilidades en toda red. Y hablando de estos temas, el tema de los ajustes de privacidad en las redes sociales. Sé que muchos publican sus datos de actividad en las redes sociales que yo no debería, pero por lo menos tenemos que tener los ajustes de privacidad activados. Puede que las IAS de las redes sociales no utilicen nuestros datos para que tengan nuestro perfil mucho más abundante y con muchos más datos. De modo que si tú quieres tener en las redes sociales, por lo menos tener unos ajustes de privacidad y no estés publicando tus datos sensibles. Yo te lo recomiendo. Y con todo esto, como os he comentado antes, las VPNs. Sé que es importante utilizar las VPNs tanto en nuestro ordenador de casa como en el dispositivo para poder diversificar un poco nuestra información o nuestra huella digital. Si a veces estamos conectados con la VPN y a veces no, estamos publicando que tenemos como varios perfiles. Pero si estamos en una red pública, siempre utilizar una VPN. No sabemos qué tipo de red es la que estamos conectados. Nuestros datos pueden estar sin cifrar y pueden estar descubiertos. Y es una manera de hackearnos nuestras cuentas. De manera que siempre que utilizamos una red pública, utiliza VPN. Y en nuestros domicilios, a veces sí, a veces no. Depende de qué navegador sí, depende de qué navegador no. Y de esa manera estamos diversificando nuestro perfil de la huella digital. Es altamente recomendable. Y como octavo, eliminar los cookies de los navegadores. Esto es un poco que os puede hacer daño. ¿Cuántos de vosotros es por comodidad? ¿Tenéis en vuestros navegadores que os rellenan los usuarios, contraseñas? ¿Cada vez que tenemos que rellenar datos, ya no ponen nuestros datos? Este tema es un poco por comodidad, pero es en contra de nuestra privacidad. Si nosotros almacenamos toda nuestra información en la de los navegadores, si los cookies pueden ser hackeados o nos pueden, en una página web, nos pueden estar visualizando todos los cookies, al final tienen mucha información de nosotros. De modo que yo recomiendo que cada 30 días como máximo, borremos. Sé que si tenemos un gestor de contraseñas, la solución de todo esto es mucho más cómoda y rápida. Pero sí considero que es importante borrar los cookies cada cierto tiempo. Puede que igual 30 días te parezca poco, puedes empezar si quieres cada 4 meses. Pero es bueno que tengamos en ciertos navegadores que no nos recuerden nada de los cookies para tener mayor privacidad y también seguridad en nuestros dispositivos. Como penúltimo punto, siempre considero que las aplicaciones y los permisos que tenemos tanto en el ordenador como en el dispositivo móvil son importantes. Anteriormente os he comentado que es bueno que vayamos a las aplicaciones del móvil y miremos todos los permisos que tienen las aplicaciones. Ahí veremos cómo y de qué manera nos están espiando y robando nuestros datos. Por mucho que tengamos un sistema operativo seguro, si al final la aplicación tiene permiso de todo y nos puede estar compartiendo todos nuestros datos sensibles, es un punto grande de vulnerabilidad. Que siempre hay que ser consciente de todas las aplicaciones que tenemos en el dispositivo móvil. En el ordenador es un poco más complicado. Al final hay que tener un firewall para proteger un poco los permisos de cada aplicación, pero en el dispositivo móvil que nos sigue a todas partes, hay que ser consciente de todos los permisos que tienen todas nuestras aplicaciones. Y cada vez que veamos una que es sospechosa, la mejor manera es eliminarla. Y como décimo punto, y considero que es el más importante para mí, que es el de ayudar a los demás para que nos puedan ayudar. Puede haber dos tipos de perfiles. Uno, que no tengan los conocimientos para poder ayudar, y otro, que seas un egoísta y no quieras enseñarle a nadie. Yo soy de los que prefiero del primer punto. Si no sabes, dependerás de otra persona que te ayude o tendrás que investigar tú y aprender. En este caso estoy yo para poder ayudaros a vosotros, enseñaros cuál es el camino apropiado para el tema de la privacidad, porque muchos son hábitos digitales sencillos, pero que nunca nadie nos ha enseñado y tenemos que saber. Y si eres del segundo perfil, eres egoísta, pues bueno, espero que tengas un cambio de mentalidad y puedas aprender con el tiempo que compartir es muy sano, y sobre todo en privacidad, pero nunca tus datos, solo el conocimiento. Si has llegado hasta aquí, te doy las gracias, porque he conseguido que los mandamientos o las leyes de privacidad son importantes para todos nosotros. Si no te ha gustado este vídeo, espero que lo compartas. Si no estás suscrito, espero que te suscribas. Y si no te vas a suscribir, por lo menos planteate la idea de la privacidad en nuestro día a día, cómo de importante puede ser y cómo nos puede afectar en el futuro si no empezamos desde hoy a tener privacidad. Si os ha gustado las leyes de privacidad o tenéis alguna mejora en la consulta, podéis escribir en los comentarios o podéis también entrar en el Discord de Drona, hablamos y podremos mejorar algunos puntos. Y como siempre os digo, si queréis más, nos vemos en la siguiente clase. ¡Chao! La privacidad te importa hoy y mucho más mañana No, no dejes que tu seguridad se convierte en mala Y juntos en la próxima semana Chau! Gracias.